Ocho en punto Una semana para atrás Mi juez de 18 años se empezó a descarrilar Su promedio era muy bajo, grosero con su mamá Cerraba el cuarto con llave, disque es su privacidad Pero de armas en mi casa, él ocultaba un arsenal El jueves de esa semana, le conocí un par de amigos Portaban otros en blande, no era gente de su tipo Cosas raras me callaban, con tal yo de ser su amigo Y por no verlo enojado, le cumplía cualquier capricho Y ese día fue el final Que mi hijo el más pequeño, a la escuela iría a estudiar Los carteles de la mafia, cuentas iban a ajustar Y con una bala perdida, me destrozaban mi hogar La sorpresa es fatal Que mi hijo el de 18, muy involucrado está Con la muerte, con las drogas, participa en la crueldad Y en la muerte de su hermano, fue el autor intelectual Soy otro en la suma, nada más Que es víctima del diario, en la corrupta sociedad Todos sabemos de alguien, que hace daño a los demás Y sus errores, yo solía solapar Y hoy vengo a delatar Al matón que anda en la calle, forma parte de mi hogar Uno menos que ande suelto, al mundo le servirá Si tú conoces, un hijo igual al mío Por favor, denuncia ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!